Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido una carrera muy bonita por las calles de Milena Río Seco, mucha participación de Río Seco, que es lo que gusta, y se ha dado muy bien. Los rivales no nos han metido mucha presión, y hemos ido los dos juntos, y hemos hablado sobre la carrera que entrábamos los dos juntos, y así ha sido. Sí, el recorrido ha sido un recorrido bonito, es un recorrido exigente, es una distancia de 5.000 que ha salido más o menos clavado, 5.000 metros, pero es un recorrido exigente por la subida, los cambios de ritmo que tiene y luego pues hombre, la calle Mayor es de Río Seco que es muy 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 bonita, pues con el público pues todavía más bonita y tal. Estas un poco duras pero la gente muy maja en el pueblo animando mucho y eso se agradecía bastante la verdad y era muy gracioso ver gente disfrazada, la verdad es que estaba una carrera muy animada y me ha gustado mucho. Las cuestas bastante duras y por lo general bien, mucha gente, muy buen rollo, así mucha gente disfrazada, muy bien vamos, me lo he pasado muy bien. Están muy muy fuertes, son unas máquinas y bueno, pero muy contentos. Ha sido una carrera rápida, se ha salido muy rápido desde el principio, he puesto un ritmo muy fuerte pero he intentado seguirles y hasta la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!